Muy buenos días para todos. Estamos en el Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infechosas de la Asociación Colombiana de Infectología. Este es el Salón de Medicina Tropical que lleva por nombre Salón Santiago Estrada, en honor a uno de los fundadores justamente de este encuentro de investigación. Yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Morales, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Me encuentro acompañado el doctor Salín Matar de la Universidad de Córdoba y junto a él vamos a estar moderando esta sesión rápidamente para recordarle a los presentadores y a los asistentes cómo es la modalidad de estas sesiones, donde los expositores van a tener un tiempo de 10 minutos para la presentación. Cuando quede un minuto para terminar, les haremos saber para que puedan debidamente cerrar en tiempo y posteriormente habrá cinco minutos de preguntas que pueden ser hechas por los moderadores de sesión, así como otras personas que deseen intervenir ordenadamente. Y bueno, voy entonces a darle la bienvenida, no solamente a ustedes, sino también al doctor Salín Matar, quien iniciará la presentación de los ponentes que van a iniciar con su presentación de los trabajos. Doctor Salín Matar. Buenos días a todos. Gracias Alfonso y a todos los participantes de la Asociación Colombiana de Infectología en este capítulo de la parte de medicina tropical. Un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy acompañándolos en esta nueva realidad que nos acompaña desde hace ya ocho meses. Enseguida viene la presentación de Manuela Escobar Vélez, que se titula Encuesta Entomológica de Mosquitos en Áreas Urbanas y Sudurbanas del municipio de Nuquí, Pacífico Colombiano. Entonces tiene la palabra Manuela Escobar. Adelante Manuela. Buenos días a todos, ¿cómo están? Acá les voy a compartir mi presentación. Bueno, entonces como dijo el doctor, hoy vamos a hablar sobre una encuesta entomológica que hicimos en el municipio de Nuquí y el corregimiento de Coquí. Esto es en el Chocó. La investigación la hice con unos docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana y con unos compañeros de mi carrera. Entonces empecemos hablando un poco de dónde se encuentra Nuquí. Nuquí es un municipio ubicado en el occidente del departamento del Chocó, en la costa norte del Pacífico Colombiano. Está más o menos a una altura de cinco metros sobre el nivel del mar, lo cual facilita el crecimiento de los mosquitos y la propagación de enfermedades transmitidas por estos vectores. Y tenemos que Nuquí es un corregimiento más o menos, según el DANE, tiene 15 mil 773 personas y Coquí es el corregimiento que tiene más o menos 150 habitantes y solamente se puede ingresar de forma marítima. ¿Qué es importante? ¿Por qué nos llama la atención y por qué escogimos esto? Bueno, en Colombia en el 2019 se reportaron más o menos 101, 100, 100, 100 mil, 101, 129 casos de dengue para el 2019. Y de malaria también se reportan muchos casos. Entonces nos llama la atención, son zonas muy turísticas que es de interés para toda la comunidad saber qué son estas enfermedades y cuáles enfermedades tenemos, como la malaria y el dengue. Entonces nuestro objetivo principal fue identificar qué mosquitos del género anófeles a y cuáles se encontraban y cuáles son los principales vectores de la malaria y necesitamos conocer su distribución en estos municipios y con eso ayudar a la comunidad a generar unas medidas de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo nuestro estudio? Contamos con tres visitas al municipio, una en octubre del 2018 y dos en el 2019. En la primera que se realizó en el 2018 hablamos con la comunidad y con el alcalde, donde tuvimos los permisos porque teníamos que ir a las viviendas a examinarlas, teníamos que entrar, entonces tuvimos el permiso del alcalde y de la comunidad. En el 2019 visitamos la cabecera municipal, visitamos 48 viviendas y en septiembre del 2019 visitamos el corregimiento de Coquí, en su totalidad fueron 23 viviendas. Para la selección de las viviendas de la cabecera municipal hicimos un análisis y una muestra significativa. Y para tener en cuenta, en febrero es la época o la temporada seca en la región y en septiembre es la temporada de lluvias. Entonces, ¿cómo hicimos? Fuimos a cada vivienda y buscamos cuáles eran los posibles criaderos de larvas que habían en esta zona. Una vez los identificábamos con una linterna, mirábamos si había presencia o no de larvas. Cuando las identificábamos cogíamos cucharones, si la densidad larvaria era abundante, cogíamos cucharones, idealmente de color, para poder identificar las larvas. Y si no, con una pipeta pasteur. Después de que tomábamos las muestras de las larvas, las guardábamos en unos recipientes, como pueden ver en la imagen, con rosca. Una vez que estaban ahí, las almacenábamos con alimento para poder criar los mosquitos y llevárnoslos a un laboratorio en Medellín, donde con ayuda del doctor Juan Santiago, que es un entomólogo, pudimos identificar qué especies teníamos. Para el desarrollo del estudio, utilizamos unos indicadores, unos índices que usa también la OMS para ver cómo está el municipio con respecto a los criaderos de mosquitos. Entonces, tenemos el índice de recipientes, el índice de vivienda y el índice de vetor. Entonces, ¿qué encontramos? Que las principales características de la vivienda, nosotros hicimos una encuesta donde vimos cómo era la vivienda, dónde está ubicada y cómo estaban ubicados los recipientes con respecto a esta vivienda, a las viviendas. ¿Qué nos llamó la atención? Las viviendas tienen muchos tanques que almacenan aguas residuales. Pero de estos solamente estaban, los tanques estaban en 60 de las viviendas, o sea, en el 84%. Pero no todas las viviendas tenían larvas. Los tipos de recipiente principal que encontramos fueron los artificiales. Nos llama la atención que tienen mucho uso de plástico y como es una zona que no tiene casi acueductos, casi siempre, y el agua no es potable, casi siempre tienen que recolectar agua. Y siempre lo hacen en recipientes artificiales. La ubicación de los recipientes casi siempre estaba dentro de los domicilios. Fueron muy pocos los que tenían peridomiciliarias. Y de todos los tanques que inspeccionamos, solamente 42 de estos tenían criaderos de larvas. Con respecto a los índices que sacamos, la BMS los clasifica en bajo, moderado y alto. Nos llamó la atención que en la zona urbana el índice de viviendas era de alto riesgo, mientras que en la zona rural era moderado. El índice de infección de recipientes en ambos lugares fue alto. Y el índice de Beto en ambos también era alto, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Cuando hicimos la identificación de los mosquitos, nos llamó la atención que muchos se quedaron sin identificar. Pero algo que nos llamó todavía más la atención es que no encontramos mosquitos de lino anófono. Y esto es unidad rural porque es una zona donde hay alta diferencia de efectos restores. Y además es que la transmisión de malaria es una de las chubias, pero ya no es uno de los municipios que más recorta casos de malaria. Como conclusiones de nuestro estudio, tenemos que los criaderos de mosquitos principalmente se encontraban en la zona urbana y periurbana del municipio de Nuki. Los índices de vivienda y recipientes se estimaron con riesgo alto para la transmisión de enfermedades, principalmente en la zona urbana. Y llama la atención que no se, como les dije pues anteriormente, que no se obtuvo ningún espécimen del género anófeles en la región, que durante años se ha sabido que tiene gran prevalencia. Y además encontramos aedes en la zona rural de Nuki, donde supuestamente no se encontraban estos vectores. Y es, muchas gracias. Muy bien, perfectamente dentro del tiempo. Doctor Salín, ¿tiene usted alguna pregunta? No sé si una pregunta puntual y muy rápida para Manuela. Me llama la atención que el culex, el género culex fue menor en áreas rurales cuando sabemos que es el género más abundante en Colombia. ¿Tienen alguna explicación a eso, Manuela? No, doctor, como le digo, pues a nosotros también nos sorprendió mucho los hallazgos que tuvimos. Nosotros hicimos la identificación de los mosquitos con una persona pues experta en el tema y a él también le sorprendió bastante que culex no lo hubiéramos encontrado. Y mucho menos anófeles, que supuestamente son áreas donde siempre está. Y aedes, por ejemplo, que en la zona rural no se encuentra, fue el que más encontramos. Entonces aún pues no tenemos como muy claro por qué puede ser por la urbanización en ese momento que está teniendo el corregimiento. Y que es una zona que antes era muy rural y ahora en ese momento se encuentra mucho más urbana. Podría ser la única como explicación que le encontramos. Ok. Yo también quisiera aprovechar de preguntarle, Manuela, con relación al conocimiento de ustedes en la zona frente a intervenciones previas de control vectorial que pudieran también explicar un poco los resultados de ustedes. Bueno, nosotros cuando fuimos a hacer el trabajo, hablamos con la comunidad y ellos no tenían muy claro como el tipo de intervenciones. Se habían hecho como unas fumigaciones previas y estaban haciendo como intervenciones para lavar los tanques, pero todavía no era muy clara, sobre todo en el corregimiento de Coquí. Las intervenciones no eran tantas. Pero entonces ya después del proyecto nosotros mostramos los resultados al alcalde. Igual nos llama la atención que hay muchos reservorios, pero no en todos encontramos larvas. Pudimos haber inspeccionado casi 100 tanques donde había posibilidad de criaderos y en verdad solamente en 42 encontramos que habían criaderos de largo. O sea, también es algo significativo. Sí, y por último quisiera preguntarte, porque no estamos en tiempo todavía, ¿qué planes tienen a continuación? Porque es interesante, pues lógicamente este primer abordaje en la zona, pero pues uno obviamente se pone a pensar luego qué más hacer. Digamos, para comprender bien la ecoepidemiología en ese lugar. Bueno, inicialmente, pues nos gustaría hacer otro estudio y otra encuesta en otra época. A ver si de pronto fue que interfirió un poquito la temporada de lluvia o la temporada seca, entonces hacerlo como en una temporada intermedia. Nos gustaría hacer otra encuesta y ver los resultados y compararlos con los que tuvimos. Y además de esperar el reporte de malaria, a ver si se correlaciona con la cantidad o no de mosquitos que hay en la zona. Y nos gustaría también ir a otros corregimientos, porque Coqui, si bien tiene casos de malaria, creo que solamente ha reportado uno, uno o dos al año. No es el que más reporta. Nos gustaría ir a otros que son vecinos que tienen mayor reporte de casos de malaria a ver cómo se comporta ya el vector. Muy bien. Por el chat noto que no tenemos preguntas. No sé si el doctor Salín o alguien más tiene alguna otra pregunta. Hay que dejar de compartir la pantalla, Manuela, para poder. Sí, por favor. Y de paso, pues a todos los integrantes. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Listo. Entonces vamos a continuar. El siguiente trabajo que presentará Daniela Salas Botero se titula Enfermedad Febril Aguda Indiferenciada en Pacientes Fallecidos con Sospecha Clínica de Leptospirosis en Colombia. 2016-2019. Si es tan amable, Daniela, nos puede compartir e iniciar. Hola, muy buenos días. Ya voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Vamos a presentar. Este proyecto básicamente es Enfermedad Febril Aguda Indiferenciada en Pacientes Fallecidos con Sospecha Clínica de Leptospirosis en Colombia del periodo 2016-2019. Esto fue un proyecto cooperativo en el Instituto Nacional de Salud con el grupo de la red de laboratorios del Instituto de Vigilancia, el proyecto Minciencias 7757. Básicamente, para hablar un poco del tema, el síndrome febril es causado por diversas patologías emergentes y reemergentes que contribuyen a la alta morbilidad o mortalidad que tenemos en el país. Los países desarrollados, así como regiones tropicales, proporcionan enfermedades de alta endemicidad. Tenemos básicamente que la identificación temprana de etiológica presenta un desafío principalmente por los signos y síntomas de esas enfermedades porque son muy similares o algunas veces muy específicos y entre sí, pues básicamente se me metiza. Entonces, por lo tanto, hace que se creen mayores complicaciones y podemos llegar a muertes que pueden ser por un manejo tardío en la mayoría de sus causas. Colombia es endémico para la mayoría de los agentes causantes y favorece básicamente por su propagación. Hay una alta presencia de dengue en el país, sin embargo, también tenemos en menor consecuencia enfermedades de otros tipos como lo que son la etospira, riqueza, chikungunya, zika y otras parasitarias que sí tenemos alta frecuencia como lo puede ser malaria. Básicamente, para hablar un poco de la etospira, nos bajamos en el protocolo vigente para el evento, que es el protocolo de un paciente sospechoso que ingresa a cualquier IPS, se le hace una toma de muestra de tipo pareada, esta muestra se hace procesamiento lisa y se envía a los laboratorios de salud pública departamentales y posteriormente a los laboratorios de microbiología del instituto. Y en caso de mortalidad, se debe enviar un tejido para estudio histocatológico acompañado por las fichas de notificación y una historia clínica del paquete. Como tal, para el evento, durante estos cuatro años se recibió en el instituto cerca de 4.879 sueros, de los cuales fueron, algunas de estas fueron muestras pareadas en su gran mayoría y otras como muestras de tipo único. En los últimos años, pues la evidencia resultaba que es necesario hacer la confirmación de este evento y por lo tanto, año tras año, ha aumentado un poco como tal la notificación de este. Igualmente, tenemos en el país una alta incidencia de dengue, tenemos una incidencia o unos brotes en las endemias de chikungunya y de zika que se presentaron en el país, que han sido marcadores también para los eventos febriles. Como objetivo de este proyecto, teníamos que establecer el diagnóstico de la enfermedad periol aguda y diferenciada en pacientes fallecidos con sospecha de leptospira en Colombia durante los años 2016 y 2019. Este tipo se hizo de tipo retrospectivo con análisis de muestras de tejidos humanos de pacientes con sospecha clínica de leptospira fatal. Como tal, se hizo una definición, la definición que se utilizó fueron pacientes con fiebre de mayor o mayor o igual a 38 grados durante las últimas tres semanas, acompañado por uno de los siguientes síntomas que fue como dolor de cabeza, miargia, trajea, conjuntivitis, vómito, diarrea, dolor de espalda, dolor de retrogular o erupción. Esta metodología, pues básicamente tenemos como primer concepto la muestra, que es un tejido fresco en solución salina temporada de estéril, recibidas en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud durante estos años. El proceso básico que se hace durante patología es para los estudios en parafina con hepatitis, fiebre amarilla, dengue, leptospira, malaria, entre otros que se hacen, pero particularmente para este estudio se hizo una extracción de ADN en los tejidos frescos, con lo cual se buscó en PCR real buscar leptospira, brusela, riquetsia, dengue, chikungunya y zika. Básicamente la metodología, entonces como tal tenemos en cuenta las historias clínicas de cada uno de sus pacientes que fue analizado por médicos especialistas y epidemiólogos en cada una de sus categorías diagnósticas. Se hizo un análisis como tal en PINFO, después se hicieron una elaboración de mapas para tener un poco la distribución, y se hizo unas pruebas exactas de ficha para los análisis de signos y síntomas. Como vemos un poco la distribución que es la típica que se ha tenido en el país, los hombres tienen una mayor casuística de leptospira y las edades que siempre se han presentado más o menos en los grupos de actividad laboralmente o laboralmente activos entre 20 y 60 años. Vemos un poco entre la distribución geográfica, las áreas urbanas fueron de las que mayor presencia tuvieron en estos casos de leptospira y algunos factores asociados a la enfermedad como lo son los contactos, aguas estancadas, animales en casa o alrededores. En el caso de contactos tenemos que en los casos confirmados no tenían un alto porcentaje, ser realmente un 8%, en animales en casa teníamos más o menos un 47% y en roedores cerca o subperiferia de la vivienda teníamos más o menos un 39%. Sin embargo, teníamos una gran cantidad de datos o gran cantidad de pacientes que no contábamos con información relacionada. En cuanto a los signos clínicos de los pacientes, vemos que la mayoría de ellos reportaban los signos básicos como lo que es fiebre, tericia, mialgia y dolor de cabeza. Sin embargo, en la correlación de signos de sintromptología con los casos confirmados de leptospirosis no fue estadísticamente significativo. Vemos ya desde el punto de laboratorio, cuando ingresaron estas 92 patologías, vemos que 15 fueron identificadas directamente por patología para leptospira, 66 fueron identificadas como pacientes que no fueron diferenciados o fueron diferenciados como tal, pero posterior al momento cuando se hacen las PCR de tiempo real, de estas 66, 6 se lograron clasificar como leptospira, 8 como riquetsia, 9 como brusela, 1 como dengue y 3 como zika. Hago la claridad que si bien fueron identificadas como PCR en tiempo real, no podemos dar claridad de que estas fueron las causas de la muerte de estos pacientes, sino fue el hallazgo que se hizo durante el momento de la PCR. Esto es un poco la distribución de los casos de leptospira confirmados que tuvimos, si vemos lo que es Antioquia, Bolívar y un poco de Tolima, son los que mayor tasística presentan de estos casos y vemos un poco la distribución de donde tenemos las mortalidades, siendo que vemos un poco más hacia la zona Pacífica o la zona Caribe, perdón, donde tenemos los mayores casos de patologías indiferenciadas donde no pudimos realmente saber con que estos pacientes tenían un síndrome febril de base, pero no logramos saber exactamente la patología que estaba relacionada. Y como otros hallazgos tuvimos comorbilidades, tuvimos comorbilidades con riquetsia, dengue, algunas que fueron triple comorbilidad, como fue leptospira riquetsia y zika o leptospira zika y dengue. Un poco para concluir, de las 92 muertes notificadas como sospechosas mediante vigilancia laboratoria, se confirmó cerca del 25% de estas. Igualmente, por patología encontramos un 6% de dengue, 3% de hepatitis y un 2% de fibres amarillas. Por técnica molecular específicamente, encontramos un 14% de riquetsias, un 10% de bruselas y un 4% de zika. Y este estudio nos proporciona datos de leptospira letal en Colombia y nos muestra que la mortalidad del evento en las poblaciones, sin embargo, no debemos olvidar las diferencias de otras enfermedades febriles que siguen siendo un desafío y principalmente síndromes febriles inespecíficos que todavía no nos dejan, las mortalidades no son claras todavía. Entre los casos notificados se observa una alta incidencia como tal de mortalidades inferidas, un 71% por patología inicialmente, posterior por PCR nos volvíamos a bajar a un 66% y la evidencia de la necesidad de tener en cuenta los diferentes diagnósticos de pacientes febriles. Esto abre un poco la discusión, ampliar un poco la discusión en cuanto a la vigilancia de tipos de bruselas o riquezas que es débil todavía en el país. Se evidenció unas co-infecciones con bruselas, con zika o con riqueza que pueden incrementar los riesgos de muerte de los pacientes al presentar este tipo de comorbilidades. El estudio evidenció básicamente la dificultad para identificar agentes etiológicos de síndrome febril principalmente por la presentación clínica y la similitud entre los signos y síntomas que presentamos en cada uno de los pacientes. El diagnóstico tardío o erróneo de los pacientes con leptospira podría estar frecuentemente asociado a muerte del paciente o una definición clara. Y es necesario que es mejorar el conocimiento de la eptospira para mejorar su tratamiento a tiempo, evitar las complicaciones y por lo tanto evitar la muerte. Gracias. Muy bien, perfectamente dentro del tiempo. Muchas gracias. Doctor Salín, ¿quiere hacer alguna pregunta o comentario? Sí, Daniela, es un trabajo muy interesante porque es uno de los grandes problemas que tenemos en el país sobre el diagnóstico diferencial de estos síndromes febriles agudos. Me llama la atención un asunto. Daniela, es no vi chikungunya, no vi encefalitis, no vi janta, no vi arena, no vi mayaro y no vi oro puche. ¿Qué están haciendo ustedes con respecto a la vigilancia? Lo que más me preocupa es en encefalitis porque hace parte de esos síndromes febriles indiferenciados. Incluso hay algunos papers también que mencionan que los síndromes febriles indiferenciados, las encefalitis tienen un peso más alto. ¿Qué entiendes? ¿Pueden acercarse a eso, por favor? Sí, básicamente los síndromes febriles con los diagnósticos de base que se vengan regularmente en el instituto. Si bien en separece también se realiza, en ese momento no se consideró, pero sí está considerado a raíz de estos resultados tendremos que ir ampliando un poco las patologías porque bien o mal sí nos quedó un alto porcentaje de pacientes que no logramos definir claramente una patología asociada a caso feril. Entonces, en este punto nos deja la ventana y como lo comentábamos internamente en el grupo, de aumentar las vigilancias como lo que son tipo Bruselas o Riquetsia, que se realizan en el instituto por parte del laboratorio, pero la vigilancia es débil a nivel de, como tal, de la parte de notificación. Entonces, esto nos abre la ventana a empezar a abrir un poco más la vigilancia a los otros eventos. Muy bien, yo quería preguntarte y comentarte porque igual concuerdo con lo que ya manifestó el doctor Salín, pero tenía una duda con respecto a la parte del análisis que hicieron en este trabajo de los datos porque se hablaban de factores asociados y habías mencionado en la metodología que se iba a hacer un análisis con prueba de Fischer, imagino, pero pues para ver ahí la diferencia entre las variables cualitativas, cosa que no vi en el cuadro y quería saber si se lo habían visto o no y si no es importante verlo, los factores asociados y ver si cuáles realmente dan asociación de riesgo y en este caso hacer por lo menos un obús radio para ver cuáles factores tienen más importancia, lo cual de hecho tiene también relación luego con el tema de intervención. Bueno, y el otro comentario que te quería hacer era que no entendí en la parte de síntomas a qué se referían ustedes con el término correlación, si está usado de forma genérica porque pues la correlación la usamos estadísticamente para variables que son de tipo cuantitativa y qué correlación te estás refiriendo, si una correlación de Pearson o una correlación de esperma, no me quedó claro esa parte, entonces quería por favor si me podías comentar al respecto. Muchas gracias. Sí, lamentablemente cuando se hizo la prueba de Fischer realmente no nos dio mayor estadística como tal, los datos estaban de la mayoría de las mortalidades en cuanto a factores de riesgo no son completos, a pesar de que la ficha de notificación ingresada a una información realmente son datos muy precisos en este momento y son de las alertas que se dejan al sistema de vigilancia en el cual todavía se debe ampliar un poco o darle la importancia a la caracterización del paciente porque lamentablemente los datos siendo una mortalidad eran muy débiles en los factores de riesgo y en la parte de sintomatología pues se hicieron igualmente los análisis de cada uno de ellos vimos lo que son como los patrones más comunes en tanto en ficha de notificación como en historia clínica lo que son fiebres, lo que son las hiptericias, que son como las más marcadas en este momento. Ya, lo que pasa es que lo que te preguntaba es porque en realidad estadísticamente cuando estamos hablando de síntomas los síntomas son variables que son de tipo cualitativo, entonces pues no entendí cómo pudieron aplicar una prueba estadística o hablar de correlación que es para variables que son cuantitativas en una variable que es de hecho cualitativa entonces les sugiero revisar esa parte, igual lo de la prueba de Fischer lo usamos en tablas de contingencia para muestras que son muy pequeñas, siempre que cuando se haya obviamente hecho la prueba de chi cuadrado esto no aplique, eso se puede terminar estadísticamente, entonces les sugiero revisar esa parte estadística Muchas gracias. Doctor Salín, siguiente trabajo El siguiente trabajo es de Miguel Ángel Cano González que presentará el trabajo Adelante Miguel Ángel Buenos días, procedo a compartir pantalla Bueno, muy buenos días para todos Mi nombre es Miguel Ángel Cano y el día de hoy vengo en representación del grupo de investigación de biología de sistemas de la Universidad Pontificia Bolivariana que en compañía con el grupo de salud pública de la Universidad de Manitoba desarrollamos la investigación titulada Amplia Variedad de Diagnósticos Diferenciales de Infermedad Febril Aguda en un área tropical agrícola de Colombia Tiempo para pensar más allá de malaria y arbovirus El proyecto fue financiado por MinCiencias y extendemos nuestros agradecimientos a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a la Secretaría de Salud de Puerto Berrío al Hospital César Uribe Quedradita de Puerto Berrío al Laboratorio Ruth Areiza y a la IPS Salud Antioquia por su apoyo logístico en el proyecto y a su vez a los pacientes y familiares por aceptar la participación en el estudio Iniciemos con el planteamiento del problema Todo va a girar en torno al reto diagnóstico existente en la identificación de la etiología y en los factores asociados al síndrome febril agudo Para ello debemos tocar tres aspectos importantes El primero es la confusión diagnóstica por el solapamiento de cuadros clínicos Bien sabemos que el síndrome febril de origen desconocido es una entidad que tiene un espectro clínico muy amplio que puede ir desde una infección asintomática hasta un desenlace fatal Adicionalmente los agentes etiológicos del síndrome febril bien sea malaria, dengue, leptospira, riqueza, entre otros cursan con manifestaciones clínicas muy similares por no decir idénticas lo cual dificulta el diagnóstico y el manejo y el tratamiento del paciente El segundo aspecto que debemos mencionar es la pobre disponibilidad o pobre utilización de pruebas diagnósticas En estudios anteriores se ha demostrado que hay seropositividad de ciertos agentes etiológicos en los pacientes de la zona pero a estos pacientes nunca se les confirmó nunca se sospechó y no se buscó el diagnóstico etiológico como tal llevando a una omisión de los agentes etiológicos especialmente los transmitidos por garrapatas Este problema lleva al tercer aspecto que es el subregistro existente del diagnóstico etiológico Recordemos que las enfermedades febriles son una de las primeras cinco causas de consulta externa de consulta externa en urgencias y de egreso en Antioquia Por ende es de suma importancia conocer la epidemiología local para poder implementar medidas incrementar la sospecha diagnóstica de estas otras etiologías Esto nos lleva a plantear nuestro objetivo que es describir la epidemiología la etiología las manifestaciones clínicas y desenlaces del síndrome febril agudo en la región del Magdalena medio colombiano La metodología dentro de los criterios de inclusión tenemos pacientes mayores mayor o igual a 18 años que hayan aceptado la participación y hayan firmado el consentimiento informado que tengan una temperatura que hayan presentado temperatura oral mayor o igual a 38 grados centígrados de menos de dos semanas de duración Presencia de cualquiera de las siguientes manifestaciones bien sea exantema, hemorragia, infección del tracto respiratorio inferior ectericia o adenopatías Tener como mínimo tres meses residiendo en la zona del Magdalena medio y que el paciente acepte la toma de la segunda muestra de 15 días a un mes y ser contactado por teléfono a los seis meses Entre los criterios de exclusión voy a iniciar realizando una agrupación en el término o en el concepto inmunosupresión avanzada entendida como una VIH categoría CO3 a tener uso de esteroides remisorona a las dosis que pueden visualizar en pantalla el uso de citostáticos neoplasias conocidas y granulocitopenias Adicionalmente otro de los criterios de inclusión fue la antibiótico terapia por más de 72 horas en los últimos ocho días u otras infecciones u otros focos identificados que respondan a esa teología del síndrome febril bien sea una infección urinaria una sintomatología exclusiva del tracto respiratorio superior entre otros como los eventos toxicológicos como mordedura de serpiente o envenenamiento agudo Este entonces fue un estudio transversal que tiene el aval por el Comité de Ética e Investigación en Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana lo que se realizó fue la captación del paciente se le explicó y se procedió con la firma del consentimiento informado una vez verificado el consentimiento se procedió con la validación de criterios de inclusión y exclusión se tomaron los datos demográficos clínicos y una muestra de sangre dentro de los demográficos de interés para nosotros principalmente fueron edad, sexo aspectos laborales exposición a animales ocupacional y en la vivienda dentro de los clínicos se tomaron todos los simios vitales y la sintomatología de interés fue escalofríos, vómitos diarrea, conjuntivitis exantema adenopatías cepalea ictericia dolor retrocular y dolor en hipocondrio derecho principalmente a partir de la muestra de sangre periférica de cada paciente correspondiente a 200 microlitros se hicieron ciertas pruebas moleculares se utilizó un kit comercial para la extracción del DNA posterior se hizo otra prueba para realizar la medición de concentración y la calidad final de esa extracción del DNA y se realizó otra prueba para evaluar la presencia de inhibidores posteriormente se usaron las pruebas específicas para cada microorganismo para la cucciera burnetti babesia especies y riqueza especies se usaron pruebas moleculares para malaria se utilizó gota gruesa para leptospira y dengue se utilizaron pruebas de detección rápida de anticuerpos IgM e IgG adicionalmente se realizaron controles negativos e internos de calidad aprovecho esta depositiva para agradecerle al doctor Salim Matar y al doctor Jorge Luis Miranda quienes proporcionaron la muestra DNA genómico para de igual forma para el banco de germoplasma de agrosavia quienes proporcionaron el DNA genómico de babesia dentro de los resultados los aspectos sociodemográficos encontramos que la mediana de la edad fue de 29.5 años donde el 63.9 de los pacientes fueron hombres el 43.3% residía en área rural y el 56.7 en veredas el principal sitio de captación fue en urgencias con un 70.4% y el 23.5% requirieron hospitalización dentro de otros resultados de importancia encontramos que el 13.8% laboran con animales el 79.2% tienen animales domésticos o de granja alrededor de la vivienda y el 34.8% tienen animales de granja conocidos como bovinos equinos y oporcinos cercanos a su residencia dentro de las manifestaciones clínicas el principal fue el escalofrío en el 93.3% de los pacientes seguido por anorexia y mialquias con un 84% y adicionalmente patiga con un 83% y artarquia con un 73% en cuanto a etiología el principal microorganismo que se encontró fue coxiela burnetti aprovecho para invitarlos a que revisen el póster 40 de coxiela donde se explica todo el proceso de la identificación de este microorganismo malaria fue el segundo en un 10.2% principalmente plasmodium vivax el 18 fueron 18 casos de los 19 y solamente un caso de falciparum el dengue se presentó en el 5.4% de los casos y no se identificaron casos de babesia especies para concluir tenemos entonces que el dengue representó una pequeña proporción del síndrome febril agudo adicionalmente el plasmodium vivax predominó en los patógenos de la malaria el aporte de coxiela a la carga del síndrome febril agudo en estas comunidades principalmente agrícolas y ganaderas subiera la importancia de ampliar la disponibilidad de pruebas de diagnóstico etiológico la mayoría de las personas tenían una enfermedad leve pero cerca de un cuarto de ellas requirieron hospitalización se justifica una mayor investigación incluida la evaluación de las consecuencias tardías y un panel ampliado de pruebas moleculares y serológicas en vista de la continuidad del proyecto se realizará análisis serológico por inmunofluorescencia indirecta y ELISA para detectar anticuerpos IgG en sueros pareados para los mismos agentes con el resultado de las pruebas moleculares muchas gracias muy bien dentro del tiempo muchas gracias doctor Salín quiere preguntar sí me gustaría saber qué avance tienen ustedes con con su grupo de investigación sobre otras enfermedades transmitidas por garrapatas a nivel viral que es un digamos una asignatura pendiente en el país porque sabemos que existe circulación de agentes virales y en medicina veterinaria por ejemplo produce alguna parálisis en los pequeños animales que después digamos cura espontáneamente específicamente con tratamiento de corticoides pero en los humanos la situación es diferente y ya sabemos del síndrome trombocitopénico transmitido por garrapatas en el medio oriente perdón en el extremo oriente en Corea y en China que que tienen ustedes pensado acerca de eso bueno doctor en cuanto a la etiología pues que estamos buscando aparte de las mencionadas en el estudio macro que abarca pues este también estamos buscando anaplasma erlichia borrelia se me escapa otro en cuanto a otras enfermedades virales no tengo información de adelante adelante entonces bueno bueno muy bien gracias gracias y vamos a seguir entonces con el siguiente trabajo que se titula seroprevalencia de erlichia borrelia anaplasma hidrofilaria en caninos del área metropolitana de Medellín Colombia 2019 que presentará la doctora la doctora Ingrid Lorena Jaramillo Delgado hola buenos días a todos muchas gracias por estar acá por escucharme es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y presentarles este proyecto bueno esta prevalencia estoy entonces a cargo del proyecto que tiene como nombre seroprevalencia para estos agentes infecciosos que son hemotrópicos este proyecto y este seguimiento epidemiológico lo estamos haciendo con la Universidad Autónoma de las Américas la UTP y unos semillores de investigación asociados a estas universidades y el laboratorio TESMOL a quien represento este proyecto entonces este análisis lo hicimos la doctora Caterina Bonilla el doctor Alfonso Luis Rúa y mi persona Ingrid Jaramillo bueno entonces las infecciones transmitidas por vectores en caninos involucran una amplia gama de patógenos transmitidos por vectores artrópodos que tienen distribución mundial se han convertido en un tema de interés en todo el mundo dado que pueden causar grandes enfermedades en los pacientes principalmente pues en lo que evidenciamos nosotros en animales de compañía y en el área donde donde se evaluó o se hizo esta seroprevalencia fue han presentado frecuencias en otros estudios hasta un 24.8% para estos agentes este es el área que nosotros trabajamos que compromete pues toda el área metropolitana de Medellín que es esta zona como ven en este mapa estas infecciones pueden causar alta mortalidad morbilidad en animales de compañía en este caso analizamos caninos además se ha identificado que son de importancia zoonótica y representan pues un papel importante para la epidemiología humana y para las poblaciones humanas entonces acá pues básicamente les traje algunos artículos en donde se evidencia que han habido humanos y otros animales que han presentado anticuerpos para dichas enfermedades incluso positividad por biología molecular bueno entonces los hemotrópicos a mí me gusta siempre poner este gráfico en donde yo hablo sobre hemotrópicos que generalmente se hablaba de hemoparásitos y es un término pues que ya no se utiliza y se habla de hemotrópicos en el caso de los hemotrópicos hay unos hay parásitos y hay bacterias entre los parásitos más importantes están hepatosombades y airofilaria y entre las bacterias están las riquexiales y los hemoplasmas entonces estas enfermedades por lo general son enfermedades desatendidas son poco reconocidas y se pueden confundir con otras patologías en áreas tropicales y subtropicales dado que los signos en ocasiones no son específicos de la de la patología y pues básicamente nosotros evidenciamos hemorragias gingivales hemorragias nasales y otras alteraciones que pueden ser derivadas de otros agentes infecciosos o problemas directos en el animal entonces entre las infecciones más comunes por estos agentes están dirofilaria mitis borrelia anaplasma y erlichia que fueron los que hicimos en el estudio pues lo que analizamos en este estudio las filarias son las que comúnmente se conocen como el gusano del corazón este gusano del corazón o esta de la gente este hematodofilaria se transmite a través de mosquitos afectan entonces a muchos carnívoros y a algunos caninos y tienen implicaciones zoonóticas nosotros pues ya hablando como desde la parte del laboratorio nosotros hemos evidenciado que cierta estacionalidad o cierta ubicación de estos agentes infecciosos como en el caso pues de las filarias que no siempre en el área metropolitana son autónomos de allí o sea no son no son animales que están viviendo en Medellín sino que van de paseo van de viaje y esos son los que por lo general pues a trópico bajo y por lo general presentan estas infecciones en el caso de borrelia es una de las bacterias es una espiroqueta pues ocasiona la enfermedad de Lyme en los humanos es transmitida por garrapatas en los humanos pues tiene signos clínicos leves puede llegar a tener signos clínicos leves como fiebre anorexia letargo y linfadenomical son también transmitidas por vectores como garrapatas como ya les había dicho y los mamíferos por lo general pueden ser unos pedros de mantenimiento para esto en el caso de anaplasma pues anaplasma es una es una riquetzial una bacteria riquetzial es una intracelular ya les había mencionado pues que es transmitido por garrapatas y pues tienen cierto tropismo por ciertas células del organismo algunas son endoteliales otras son leucositarias o granulocitos o monocitos y dependiendo de eso pues uno se puede identificar el tipo de agente riquetzial o de anaplasma que puede estar afectando los animales en el caso de erliquia pues erliquia se ha reportado principalmente en áreas subtropicales y tropicales es una de las enfermedades también más comunes en medicina veterinaria se sabe que el vector y los sanguíneos es una de las garrapatas que puede transmitir esta enfermedad y es muy común y lo vemos muy común en el caso pues en el laboratorio nosotros vemos muchos pacientes positivos de erliquia anaplasma y como ya se ha evidenciado tanto erliquia como anaplasma pues se tienen un tratamiento en ocasiones diferenciales así sean riquetziales bueno los signos clínicos pueden variar dependiendo de si son agudos o crónicos hay que tener en cuenta que en este en este censo en esta ser prevalencia se identificaron fue por medio de SNAP ya les voy a mostrar se hizo un SNAP que básicamente mide anticuerpos y mide antígenos solamente para adirofibre bueno no hay varios tipos de erliquia estos tipos de erliquia entonces está canichafensi y pueden causar entonces epistasis equimosis como les he mencionado anteriormente pero no son signos patognomónicos de la infección bueno se han presentado prevalencias incluso de un 41% un 18% en Barranquilla en Medellín y miren que el porcentaje de positividad pues siempre es alto dado que puede entonces causar muchas infecciones en animales de compañía entonces en este caso pues nosotros evidenciando todo esto y en el diario del laboratorio pues nosotros vemos y justificamos este análisis para hacer un reporte epidemiológico de enfermedades transmitidas por insectos vectores y pues que es muy importante para el manejo clínico de los médicos veterinarios y de estos pacientes afectados que también es muy importante establecer si se pueden o no dar con infecciones por estos agentes y pues estos agentes como tal representan un desafío constante para la práctica clínica el objetivo de este proyecto entonces fue determinar la seroprevalencia para estos agentes de líquia borrelia en el plasma hidrofilario en animales domésticos del área metropolitana para ello se utilizaron entonces del laboratorio 424 registros de caninos domésticos del área metropolitana durante el 2019 a ellos se les había tomado una muestra de sangre y se les había realizado el test de SNAP de XDI y pues como les mencioné este identifica hidrofilario como antígeno y anticuerpos para los demás agentes encontramos entonces para el líquio un 35.38% de positividad de anticuerpos en esos pacientes 11% para anaplasma hidrofilario 1.71% en la mayoría de los casos pues los infectados fueron mestizos seguidos pues del pastor alemán y como ven en este orden como en las otras racistas se evidenció ampliamente una frecuencia mayor en los animales jóvenes de 0 a 1 años de vida entonces esto pues nos indica que esta prima infección se puede dar entonces en esta época y por consecuente de esto pues se ve entonces como un factor ondulante entre la presencia o ausencia de anticuerpos para estos agentes en cuanto a coinfecciones nosotros encontramos pues en el en el caso de erlichiana plasma se encontró gran coinfección hasta un 8.7% creo que fue hidrofilaria para hidrofilaria 1.47% erlichiana plasma hidrofilaria 1.24% la asociación que hubo entre las razas y erlichia en este caso se puede observar acá un 43.1% de animales mestizos que tenían erlichia y en el caso de hidrofilaria pues todo en los animales positivos que fueron 3.2.3.6% fueron positivos a hidrofilaria eran mestizos entonces en conclusión pues esta prevalencia permite observar permite identificar pues como la frecuencia de estos agentes infecciosos o los bueno de los anticuerpos para estos agentes infecciosos en esta área del país y también posibilita evaluar la posibilidad de coinfecciones se debe indagar como la frecuencia en que se deba en que se realiza según los factores ambientales y sociales se justifica indagar sobre otros tipos de frecuencia en animales de pronto adultos que de pronto no tienen sintomatología clínica pero pueden ser los perros de mantenimiento y en este caso si se requiere pues evaluar a través de técnicas que identifiquen directamente el antígeno como es un PCR y también se requiere pues hacer más estudios con un enfoque de una sola salud para las enfermedades que sean de tipo sobonótico muchas gracias por la atención muy bien muchísimas gracias doctora Lorena doctor Salín pregunta por favor Lorena quitar la presentación claro que sí bueno sí me preocupa una situación Lorena y es la siguiente el SNAP que es una técnica de inmunocromatografía tiene una baja sensibilidad y me pregunto si eso no afectaría los resultados esa es la primera pregunta pues ellos hablan cuando en el aspecto comercial ellos hablan de sensibilidades de un 98% 99% para detección de anticuerpos como tal entonces ahí lo único que estamos detectando mediante esas pruebas son anticuerpos para los agentes y en el caso de hirofilaria si era positividad antigénica pero si es verdad que los resultados se pueden ver afectados por un nivel de sensibilidad no adecuado por las pruebas y que se requieran unas pruebas que tengan una identificación de antígeno a mí me parece pues para poder hacer un censo sobre las entidades circulantes en esta zona de Colombia pues en esta zona de Antioquia entonces sí claro que sí se puede ver alterado yo pienso que definitivamente con con el SNAP el SNAP no es una prueba que genere mucha confianza en el diagnóstico porque todavía no sabemos exactamente en Colombia cuántos con qué reacciona de forma que tenga falsos positivos ahora estamos viendo que por ejemplo los el coronavirus reacciona hasta con los arbovirus entonces uno no podría entender cómo los flavivirus reaccionan con los coronavirus así que yo creo que el SNAP hay que reevaluarlo como digamos como método de diagnóstico y me da la impresión de que tenemos que hacer una tendencia fuerte de movernos hacia una PCR sencilla que tiene bastante sensibilidad y podría incluso pensarse en hacer una multiplex que he visto varios artículos multiplex para erliquia anaplasma y babesia entonces creo que por ahí nos tenemos que ir moviendo en el diagnóstico veterinario y humano no tengo más preguntas sí señor muy bien muchísimas gracias doctor Salín Lorena quieres comentar algo más no estoy totalmente de acuerdo con el doctor Salín sí para la técnica listo muchísimas gracias doctor Salín presenta el siguiente trabajo doctor Salín tiene el micrófono cerrado perdón es el de Betancur muy bueno muy bueno muy bueno gracias voy a compartir esta pantalla bueno muy buenos días mi nombre es Karen Castaño Betancur hago parte de la institución universitaria visión de las américas soy estudiante de la facultad medicina veterinario y zootecnia y también hago parte de la investigación en zoonosis el día de hoy les voy a hablar sobre tasas de infección por eliquia mediante técnicas moleculares inmunológicas en caninos domésticos por medio de revisión sistemática y metanálisis existe un gran amplio grupo de agentes infecciosos que pueden ser transmitidos por garrapatas y muchos de ellos pueden infectar células del sistema matopoyético entonces podemos encontrar protozoos bacterias del orden riquexiales y espiroquetas del género borrelia pueden infectar múltiples hospederos entre los cuales encontramos equinos ovinos entre otros animales y humanos son transmitidos por varios géneros de garrapatas entre los cuales encontramos rificefalos sanguíneos y ambroamericanum y un punto de suma importancia es que son óptico emergente de distribución mundial con mayor importancia en estrenas tropicales y subtropicales hace parte de la familia anaplasmatace en que encontramos el género erliquia con sus diferentes especies como erliquia canis erliquia chafensis erliquia wingi erliquia muris y erliquia ruminatium es una bacteria gram negativa intracelular republicada que les voy a explicar un poquito de cómo es el proceso en el cual la bacteria se divide dentro de la célula y esto porque es tan importante cuando la garrapata se ubica en su hospedero y lo infecta por medio de la picadura la bacteria va a ingresar y se va a ubicar dentro de la célula la célula va a buscar generar unos mecanismos para activar la respuesta inmunológica pero la bacteria lo va a impedir ya sea inhibiendo la apoptosis o inhibiendo la unión de los receptores todo eso le va a permitir multiplicarse y dividirse durante un largo tiempo y después de esto va a ser liberado al exterior aún así durante todo este tiempo la bacteria también puede infectar células vecinas sin exponerse al espacio extracelular modificando la citoarquitectura de la célula formando una estructura que se llama filipodio el filipodio va a funcionar de dos maneras ya sea como puente entre célula y célula o permitiendo que la bacteria genere un acúmulo de ellas en la punta hasta que sea una gran masa y pueda ser liberado al exterior y pueda infectar otras células que sean un poco más lejos a ella eso es muy importante porque durante todo este tiempo de división el animal no va a presentar ningún signo o ningún síntoma aparente como mencioné al principio la serliquiosis puede infectar diferentes células del sistema hematopoyético entonces encontramos la serliquiosis monocítica canina que puede infectar monocitos encontramos como agente causar la serliquia canis y la serliquia chafensis encontramos también la serliquiosis granulocítica canina que puede infectar granulocitos y encontramos como agente causar la serliquia wingi también tenemos una serliquiosis monocítica humana que puede infectar monocitos humanos con agentes causales como serliquia chafensis y serliquia muris especialmente la sobrespecie euclariensis muy bien el complejo los miembros del complejo rificefalos sanguíneos pueden poseer unas diferencias en su competencia vectorial en los estudios hasta la fecha se ha se ha demostrado que las garrapatas pertenecientes del linaje tropical son mucho más susceptibles a la infección por aliquia canis que las del linaje templado donde podemos encontrar las del linaje templado todo lo que es el cono sur de América del Sur Argentina Uruguay Chile y toda la parte sur de Brasil y en el tropical se abarca todo el resto de América donde va desde México hasta Brasil las garrapatas utilizadas en el estudio que ven en pantalla y les voy a definir las abreviaciones que se utilizaron BSP estado de San Pablo Brasil BRS sur de Brasil URU Uruguay y ARG Argentina se demostró que las garrapatas del estado de San Pablo Brasil fueron mucho más susceptibles a la infección por aliquia canis esto debido a que eran de especie o linaje tropical en comparación a las demás en los demás lugares esta especie que se encuentra en este lugar ya ha sido completamente confirmada en infección por aliquia en comparación a los demás lugares hay reportes hay un reporte en Argentina pero se deben hacer mucho más estudios para confirmar una verdadera prevalencia esta ausencia o escasez de riquia canis en lo que es el cono sur de América del Sur se debe a la incompetencia del vector de la garrapata rificefalos sanguíneos de tipo tropical vamos a empezar toda la parte metodológica nuestro objetivo principal fue describir la prevalencia combinada de infección por aliquia CPP en caninos domésticos a nivel mundial para empezar esta parte metodológica primero debemos definir que es una revisión sistemática como lo dice su nombre es una sistematización de la literatura de los datos o artículos ya existentes nosotros tomamos siete bases de datos y encontramos mil 758 artículos de los cuales empezamos a hacer unos criterios de exclusión que son los criterios de exclusión artículos que no no iban con nuestra investigación ya sea porque no estaban relacionados la información estaba incompleta o no era la información relacionada que necesitábamos en total obtuvimos 155 artículos de los cuales obtuvimos nuestros resultados en los resultados encontramos que para PCR había una prevalencia combinada del 12% y un intervalo de confianza del 11% al 12,9% para SNAP 4DX una prevalencia combinada del 22% y un intervalo de confianza del 20 al 25,4% para Lisa una prevalencia combinada del 40% y un intervalo de confianza del 34 al 47,1% para IFI e IFAD encontramos una prevalencia combinada del 35% y un intervalo de confianza del 22 al 47,7% estos son los resultados en cuanto a la prevalencia de las pruebas moleculares en regiones Colombia tenía un 36% Brasil presentó 15,9% México 19,5% y Paraguay 10,4% en conclusión estos tipos de bacterias son de suma importancia porque no solamente pueden afectar caninos sino que también pueden afectar a humanos hay evidencia de lichiosis chafesis transmitida a humanos y se deben hacer más estudios para lichia canis esto hay que tenerlo muy en cuenta no solo porque sea zoonótico sino porque los humanos tienen una relación muy íntima con los animales otro punto de importancia es que tiene una distribución mundial y una muy alta prevalencia en conclusión pues este tipo de enfermedades han sido muy poco estudiadas y muy poco comprendidas y son de suma importancia para la salud pública por ser zoonóticas con este estudio es muy importante darnos cuenta de mantener como un control de la frecuencia y la prevalencia de la enfermedad muchas gracias quedo atenta a cualquier pregunta muy bien muchas gracias dentro del tiempo doctor Salín quiere preguntar no no tengo preguntas ya bueno un comentario para hacerle a ella para que pues no dejemos de discutir un poco el trabajo ¿qué piensas tú a continuación de este tipo de trabajo que se debiera continuar haciendo en materia de investigación frente a estos patógenos como tú lo has planteado de importancia que pueden ser zoonóticos? ok este tipo de trabajo tienen mucha importancia como dije al final porque son un tipo de enfermedades que son muy poco estudiadas muy poco comprendidas tanto para los médicos veterinarios como para los médicos humanos entonces en relación a la a ese contacto íntimo que entienden los caninos con los humanos hay que tener mucho cuidado en cuanto a la salud pública este tipo de estudios nos dan una prevalencia que muy pronto o después a futuro podemos hacer unos estudios epidemiológicos que nos pueden ayudar mucho en cuanto a las investigaciones en el tema muy bien muchísimas gracias Karen por la presentación y la respuesta y vamos entonces a pasar al siguiente trabajo por favor seguimos con el estudio confirmación de cero grupos de salmonella por PCR múltiple presenta Lina Marcela Restrepo Rivera por favor comparte su pantalla y puede dar inicio listo buenos días a todos este estudio como ya lo presentaron titula confirmación de cero grupos de salmonella en EICA por PCR múltiple mi nombre es Lina Marcela Restrepo Rivera y mi grupo de investigación está conformado por la doctora Miriam Marcos Sánchez Manuela Roldán Luis Carlos Velosa Anders Darsgar y Nora Cardona Castro vamos a ver como el contenido primero una introducción donde vamos a mirar algunas generalidades el planteamiento del problema y la justificación luego los objetivos la metodología y por último los resultados y conclusiones entonces las bacterias pertenecientes al género salmonella son vacilos gram negativos que hacen parte de la familia entero base existen actualmente reportados más de 2.500 serotipos en algunos estudios ya se habla de más de 2.600 dentro del género salmonella existen dos especies salmonella bongori y entérica dentro de salmonella entérica encontramos seis subespecies las cuales son enterica salame arizone de arizone e índica y salmonella la subespecie entérica alberga una gran diversidad de serotipos o serovares dentro de los cuales podemos distinguir algunos de relevancia en salud pública como salmonella serovartife y el resto que son conocidos como salmonella notifica salmonella es el agente etiológico de la salmonellosis que es una infección de origen zoonótico transmitida por agua y alimentos contaminados para caracterizarse salmonella la serotipificación ha sido empleada como una herramienta de identificación muy útil esta se basa en el hecho de que los microorganismos de una misma especie presentan o difieren en sus determinantes antigénicos en el caso de salmonella se encuentran tres antígenos principales usados en serotipificación que son el antígeno o somático el antígeno h flagelar y el antígeno bicápsular la variación en el antígeno o somático se debe a una gran diversidad genética dentro de diversos grupos de genes dentro de los cuales están los genes RFB y WZX el RFB codifica para una enzima que está implicada en la biosíntesis y ensamble del antígeno y el WZX que es una flipasa que está implicada en la traslocación del mismo adicionalmente se emplea el esquema de Kaufman-Wiley-Minor este es un esquema de serotipificación reconoce más de 40 antígenos O y más de 100 antígenos H lo cual permite pues como identificar esa gran diversidad en cuanto a serotipos que tiene el género de salmonella pero presenta algunas imitaciones y es que requiere una gran cantidad de sueros para llevarse a cabo por lo tanto es un método muy costoso y demanda mucho tiempo a pesar de que es muy útil en estudios epidemiológicos rastreo de cero bares y de brotes en respuesta a esas limitaciones pues se han desarrollado diversos métodos moleculares dentro de los cuales encontramos la PCR y las variantes de PCR como PCR múltiple que se basa en el hecho de que existe un polimorfismo de los antígenos y permite detectar directamente los genes que están implicados en los antígenos y no necesariamente detectar el antígeno como ya expresado en superficie celular en este estudio entonces se detectaron los genes RFB y WZX que permiten identificar los cero grupos O4 también conocido como cero grupo B y el cero grupo O9 también conocido como cero grupo D1 estos dos cero grupos son de importancia porque son prevalentes en Colombia y son comúnmente detectados tanto en nuestras clínicas como en nuestras de alimentos entonces el objetivo de este estudio era confirmar los cero grupos O4 y O9 de salmonella entérica mediante una PCR múltiple y que este método pues pudiera ser empleado y aplicado en nuestras veterinarias este estudio es un estudio descriptivo que basó en la recuperación de 44 cepas de salmonella que estaban disponibles en el banco de muestras del Instituto Colombiano de Medicina Tropical se recuperaron en medio VHI y posteriormente se cultivaron en agar maconqui a 37 grados durante 24 horas posteriormente se recuperaron 5 colonias de cada cepa aislada y para hacer una extracción de DNA por coir de un prego posteriormente se procedió con la PCR múltiple y los primers específicos para sustraer los CERES que se han aumentado a 4, y con 9 las condiciones de la PCR y los primers específicos para la identificación de estos dos cero grupos se basaron en el estudio desarrollado por los investigadores del Instituto Colombiano colombiana de medicina tropical en el 2009. Como resultados entonces, estos son los amplicones obtenidos por la PCR múltiple en la confirmación de los aerogrupos O4 y O9 de Salmonella, esto es una electroporesis en gel y agarosa y vemos que para el grupo O4 se obtenía un tamaño de banda de 225 pares de bases y para el serogrupo O9 se obtenía un amplicón de 185 pares de bases, entonces era fácilmente distinguible en un gel y agarosa. Acá tenemos otro resultado de otra PCR donde igual vemos en los primeros carriles de la electroporesis que todos pertenecen al grupo O4 y solo uno pertenecía al grupo O9 que es este marcado acá como 27. Como resultados, la PCR fue 100% concordante con la serotipificación por Kaufman-White, en el serogrupo O4 o B fueron clasificadas 36 cepas y al compararlas con la base de datos de la serotipificación previa por el esquema de Kaufman-White era correspondiente y había sido ya serotipificada como Salmonella tifimurium. Por otro lado, en el serogrupo O9 o D1 fueron clasificadas solo 8 cepas y al compararla con la serotipificación por el esquema de Kaufman-White, esta estaba identificada como Salmonella tifimurium. Como conclusiones entonces, la detección por PCR de los genes RFB y WZX es una alternativa para la serotipificación convencional y este PCR múltiple pues es un método rápido, reproducible, costo efectivo y es muy fácil estandarizarlo en cualquier laboratorio. Ese proyecto se parte de Sal porque es un proyecto para el control de Salmonella en Colombia y está financiado por el gobierno de Dinamarca y la Universidad de Copenhague. Estas son las referencias y muchas gracias. Muy bien, dentro del tiempo también, doctor Salín, si quiere hacer alguna pregunta o comentario. Doctor Salín, tiene el micrófono cerrado. Esperamos un segundo que el doctor Salín abra su micrófono. Está en modo Chaplin. Mientras tanto yo te voy preguntando, ¿qué plan tienen a continuación de este trabajo? En consecuencia de los resultados que tienen y que esperan, digamos, desarrollar a continuación. Sí, esperamos. Hay otras PCRs de otros trabajos previos que permiten identificar ya no solo cero grupo, sino también serotipo. Entonces ya estandarizando y confirmando con estos primers específicos, serían aplicarlos a muestras veterinarias que hacen parte del proyecto macro, que ya vienen de porcinos. Entonces, identificación de cero grupo y cero tipo de salmonella proveniente de porcinos. Muy bien, muchas gracias. Doctor Salín, ¿alcanza a hacer alguna pregunta? Tiene todavía el micrófono cerrado. No, es que se me haya perdido, sino que cerré la ventana y no la encontraba y me tocó volver a entrar. No, el trabajo me parece muy interesante, pero quisiera preguntar si ustedes han hecho. Bueno, uno tradicionalmente en el esquema de Cosman & White siempre lo utiliza y en los papers siempre lo ve. Pero aquí hay dos preguntas. Primero, ¿cuál es el costo de la PCR comparada con Cosman & White? Y segundo, ¿cuál sería, digamos, la aplicación que tendría, tanto en el diagnóstico clínico y veterinario, el utilizar una PCR como la que ustedes han estandarizado? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, una serotipificación, pues, por Kaufman & White, uno solamente está restringido, pues, por los costos y por las condiciones técnicas a laboratorios de referencia. Entonces, en un laboratorio, pues, es más costoso hacerlo. Está alrededor de 40 mil pesos. Y hacer una PCR, pues, puede costar 30 mil pesos o menos. Entonces, pues, si uno tiene bastantes muestras, sí es como, es más costo efectivo hacer una PCR múltiple. Y es fácil de estandarizar, pues, en cualquier laboratorio, básicamente tengan termosigilador. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿me la puedes repetir? Disculpe, tiene el micrófono apagado. Sí, ¿cuál es la pregunta, Lina? La pregunta es, ¿cuál es la aplicación que ustedes verían inmediato para que esto sea implementado a nivel nacional? Inmediato. Pues, es una técnica, el paper está desde hace mucho tiempo. Digamos que simplemente, pues, sería mandar a, que cada laboratorio mandara a sintetizar los primers y que en cada laboratorio se estandarizaran las condiciones de la PCR. Y, como ya les venía contando, pues, este trabajo, pues, en un futuro se puede aplicar o esperamos aplicarlo a la serotipificación de muestras veterinarias provenientes de porcinos. Que es, pues, como nuestro objetivo. Entonces, sí es importante saber, uno, ¿cuál es el serogrupo que está circulando? Y otro, ¿cuáles son los serotipos más prevalentes, tanto en clínica como en veterinario? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien, doctor Salín, presenta usted el siguiente trabajo. El siguiente trabajo es mostrado por Paloma Cuenca Arias, siguiendo con el tema de la salmonellosis. Es una caracterización molecular y fenotípica de los aislamientos clínicos de salmonella recuperados en Colombia. Adelante, Paloma. Muchas gracias, buenos días para todos. Ya presento. Buenos días. El trabajo que les voy a presentar se titula Caracterización molecular y fenotípica de salmonella 0 bar 1, 4, 5, 2 y negativo, provenientes de aislamientos clínicos colombianos. El género salmonella se compone de dos especies, salmonella bongori y salmonella entérica, que a su vez se subdivide en siete especies, distribuidas en más de 2.600 serotipos. Dentro de la especie entérica encontramos el serotipo salmonella tifimuren, el cual es el principal serotipo recuperado a nivel global. La clasificación de los serotipos se realiza mediante el esquema de serotipificación de Kaufman-Wiley-Minor, basado en la aglutinación de antígenos que se encuentran en la superficie de la membrana de la bacteria, como el antígeno K o antígeno capsular, que se encuentra en dos serotipos, el antígeno O o el antígeno somático, y el antígeno H o antígeno flagelar, que posee dos fases. El resultado de este esquema es una fórmula antigénica, que por ejemplo en el caso de salmonella tifimuren, la vamos a dividir en tres partes. A corresponde al antígeno somático, B el antígeno flagelar de fase 1, y C el antígeno flagelar de fase 2. Para la década de los 90, en Europa observaron un incremento en el número de aislamientos de salmonella variante monofásica. Paloma, no estamos viendo tu presentación, qué pena, discúlpalo. Perdón, me han avisado. ¿Listo, ahora sí ven mi pantalla? Bueno, empiezo de nuevo entonces. Dale, no hay problema, estamos bien de tiempo. Adelante, por favor. Listo, perfecto, gracias. Entonces, buenos días, el trabajo que les voy a presentar se titula Caracterización molecular y fenotípica de Salmonella 1, 4, 5, 2 y negativo, provenientes de aislamientos clínicos colombianos. El trabajo se realizó en el Instituto Nacional de Salud. El género Salmonella cuenta con dos especies, Salmonella bongori y Salmonella entérica, que a su vez se divide en siete subespecies distribuidas en más de 2.600 serotipos. Dentro de la especie subentérica 1, encontramos el serobartifimurion, el cual es el principal serotipo recuperado a nivel global en cuanto a casos de enfermedad diarrea y aguda. La clasificación de la Salmonella se realiza mediante un esquema de serotipificación basado en la aglutinación de antígenos que se encuentran en la superficie de la membrana de la bacteria. El antígeno K o antígeno capsular se encuentra en dos serotipos, el antígeno O o antígeno somático y el antígeno H o antígeno flagelar, que posee dos fases. El resultado de este esquema es una fórmula antigénica, que por ejemplo en el caso de Salmonella tifemurion la vamos a dividir en tres partes. A corresponde al antígeno somático, B corresponde al antígeno flagelar de fase 1 y C al antígeno flagelar de fase 2. Para la década de los 90 en Europa se observó un incremento en el número de aislamientos de Salmonella variante monofásica, que como pueden ver carece de la segunda fase flagelar. Y posteriormente, mediante estudios de genotipificación, determinaron la procedencia de la variante monofásica de Salmonella tifemurion, siendo denominada Salmonella tifemurion serobar monofásico. En la superficie de la bacteria también encontramos otras estructuras como proteínas de membrana externa y el flagelo, cuya flagelina está compuesta, cuyo filamento está compuesto por polímeros de flagelina regulados por dos operones en el genoma de Salmonella, el operón Fli-C y el operón FLJB. El operón Fli-C en Salmonella tifemurion tiene una característica particular, que es la inserción de un fragmento IS200 entre los genes FLIA y FLI-B que nos permite utilizarlo como un marcador molecular. Quien regula el cambio de expresión es el operón FLJB al poseer el gen regulador HIN que reprime la expresión de FLI-C. Y cuando no tenemos la presencia de la segunda fase flagelar, se debe a la pérdida de uno o los tres genes del operón FLJB. A nivel global, se han reportado distintos clones que son independientes de su fuente y origen geográfico, como el clon europeo y el clon español que carecen por completo del operón FLJB y el clon estadounidense que conserva los genes HIN e IRO-B. Y en menor proporción, también se reportan ciertos clones endémicos que cuentan con un patrón de lesión diferente en el operón FLJB. Y en este momento, es importante recalcar que la variante monofásica está reemplazando al serobartifemurion a nivel global. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, por medio del Programa de Vigilancia de Enfermedades de Arreca Aguda, liderado por el Grupo de Microbiología, es quien realiza el seguimiento de la distribución de los serotipos de Salmonella. Para el 2015, encontramos, se identificó la presencia del serobart monofásico y con el transcurso de los años, se ha incrementado el número de aislamientos posicionando el serobart monofásico en la sexta posición de la vigilancia, lo que nos indica una alta circulación de esta variante en Colombia. Y teniendo en cuenta este panorama y las características de los clones de la Salmonella, para nosotros como instituto, es muy importante confirmar si estos aislamientos de Salmonella entérica, subespecia entérica, 0-bar, 1-4-5-2-y negativo en Colombia, pertenecen a la variante Tiffin-Murion y si estos corresponden a los diferentes clones ampliamente distribuidos mediante PCR, secuenciación por genoma completo y fenotipos de crecimiento y motilidad. Partimos de un total de 286 muestras caracterizadas como Salmonella variante Tiffin-Murion recuperadas por la vigilancia de enfermedad de arraica aguda distribuidas entre 2015 a 2018 de distintos tipos de muestra. Nuestra cepa de referencia es la Salmonella Tiffin-Murion ATCC 14-0-28 y nuestra metodología se divide en dos partes. Empezamos por una caracterización molecular. De los 286 aislamientos, se realizó una PCR para amplificar el fragmento de inserción y S200 entre los genes Fli-A y Fli-B con el fin de confirmar si nuestros aislamientos monofásicos pertenecen al Cerovart Tiffin-Murion. Encontramos que el 61% de los aislamientos que circulan en Colombia pertenecen a Salmonella Tiffin-Murion variante monofásica y también se puede observar que los porcentajes son similares en los distintos años que se estudiaron. El 39,2% podrían ser aislamientos de otros serotipos con fórmula antigénica similar a la de Tiffin-Murion pero estos resultados no se confirmaron. Una vez confirmado cuáles aislamientos monofásicos pertenecen al Cerovart Tiffin-Murion se escogieron 54 teniendo en cuenta el origen de la muestra que fueran materia fecal, hemocultivo y orina y distintos perfiles de resistencia a antibióticos. 40 de ellos se analizaron por PCR para estudiar la región intergénica entre los genes del operón y 14 cuentan con secuenciación por genoma completo gracias a la colaboración del instituto con el proyecto 10.000 genomas de Salmonella de la Universidad de Liverpool. En ellos lo que buscamos fueron los genes que planquean el operón para identificar en los cóntics la presencia de los genes. Encontramos que el 65% de nuestros aislamientos comparado con la cepa de referencia carecen por completo de los genes del operón. 13% conservan el gen gen. 13% carecen del gen en el JA y en menor proporción carecen y en menor proporción conservan el gen o conservan el vano en la mitad. Este resultado nos diría que en la acción el clínico de un problema que se ve en el proceso en español seguido por el pano estadounidense incluido en un determinado denominado endémico. Y ahora queríamos ver si había alguna relación con el linaje clonal y el origen de la muestra pero el tipo de muestra no influye con el clon recuperado. Teniendo en cuenta estos resultados que observamos en los clones queríamos ver si había alguna diferencia fenotípica con respecto a la pérdida de la segunda fase flagelar es lo que nos trae la segunda parte de la caracterización una caracterización fenotípica. De los 54 aislamientos estudiados escogieron 23 para realizar pruebas de motilidad de estos 23 escogieron 10 para hacer curvas de crecimiento y extracción de proteínas de membrana externa. Teniendo en cuenta un criterio de selección aleatorio que escogieramos por lo menos un aislamiento de cada clon y el origen de la muestra que siguieran siendo materia fecal hemocultivo y orina. Los aislamientos se estudiaron en dos medios en medio mínimo M9 para simular condiciones de invasión en el macrófago debido a la baja concentración de nutrientes y en medio rico medio nutritivo LV que simula condiciones de invasión en el intestino delgado gracias a la alta concentración de nutrientes. En cuanto a los ensayos de motilidad tenemos que la mayoría de nuestros aislamientos se comportan de forma similar a nuestra cepa de referencia en medio rico a las 8 horas y en medio mínimo a las 24 horas. Otros aislamientos como el aislamiento 1 presentan un aumento de la motilidad en medio mínimo pertenece al clon inconsistente y es de materia fecal. El aislamiento 20 pertenece a un clon español y es de hemocultivo y como podemos observar en el medio M9 presenta una motilidad disminuida. Y dos aislamientos que llaman nuestra atención al ser aislamientos de orina y que presentan una motilidad nula o disminuida son clones diferentes. El aislamiento número 7 pertenece al clon español y el aislamiento número 9 pertenece al clon estadounidense. En las curvas de crecimiento observamos que en medio rico no hay una diferencia de crecimiento con respecto a la cepa de referencia pero en medio mínimo lo que llamó nuestra atención de nuevo fueron los aislamientos 7 y el aislamiento número 9 que presentan una inminución del crecimiento con respecto a la cepa de referencia. Estos dos ensayos lo que nos indican es que aunque los aislamientos 7 y 9 tienen diferencias de crecimiento y motilidad en general los aislamientos de la variante monofásica no difieren mucho de las características reportadas de la cepa de referencia. Ahora dados estos resultados quisimos observar si existían algunos cambios en los perfiles de proteína de la membrana externa de la bacteria y lo que llamó nuestra atención fue una disminución de las porinas mayoritarias. En los aislamientos por ejemplo el aislamiento 8 que pertenece a hemocultivo y de nuevo resaltan los resultados de los aislamientos 7 y 9 en una aparente disminución de la expresión de la proteína OM-D. No se observó un cambio aparente de la expresión de las principales porinas en el restante número de aislamientos. Y esta disminución aparente de la porina OM-D en nuestros estudios sugiere que esta baja regulación de la proteína OM-D podría favorecer la replicación de salmonella dentro de los macrófagos y posteriormente la diseminación sistémica al limitar la respuesta de especies reactivas de oxígeno del huésped. Observamos dentro de nuestras conclusiones que de los 286 aislamientos serotipificados como la variante monofásica entre los años 2015 a 2018 el 61% corresponde a salmonella tifimurium variante monofásica y carecen del operón FLJAB o algunos de sus genes. El clon europeo es el clon predominante dentro de los 54 aislamientos analizados y el estadounidense y la variante endémica en un 13%. Ahora dentro de las conclusiones como las perspectivas futuras tenemos también que los resultados en nuestros cambios fenotípicos muestran que las muestras recuperadas de orina podrían sugerir adaptación en procesos invasivos y se requieren futuros estudios para determinar estas posibles adaptaciones. También es muy importante continuar con la vigilancia de salmonella tifimurium variante monofásica para determinar si existe un posible reemplazo del CEROVAR predominante en el país. Estar alertas a los brotes ocasionados por este CEROVAR y anuar esfuerzos para identificar la fuente de infección y dispersión de este CEROVAR en el país. Agradecimientos a los laboratorios de salud pública al proyecto 10.000 genomas de salmonella de la Universidad de Liverpool a Conciencias y al Instituto Nacional de Salud. Muy bien, muchas gracias Paloma por su exposición. Doctor Salim Matar quiere comentar o preguntar. Sí, quería hacer una pregunta a Paloma. Puede quitar la presentación por favor. Listo. Gracias. Uno esperaría que las variaciones antigénicas fueran mayores en los aislamientos obtenidos de hemocultivos que de orina. ¿Por qué creen ustedes que esa variación se dio más en las de orina que en las obtenidas de procesos sépticos? De hecho, doctor, es más raro los casos de aislamientos de salmonella en orina porque en sangre se hace una diseminación sistémica mientras que en orina tiene que hacer otro proceso de infección más riguroso. Entonces, creemos que por esa razón los aislamientos de orina se comportan de manera diferente. Una pregunta desde el punto de vista de términos prácticos epidemiológicos de bongori y entérica esas variaciones nos dirían a nosotros que tendríamos que utilizar unos métodos moleculares y no serológicos para epidemiológicamente llegar a digamos algunos términos que nos permitan establecer medidas de vigilancia en salud pública. Es decir, según esto yo estaría pensando de que la utilización de la serología me podría ocasionar problemas si es mejor utilizar la parte molecular. Esa respuesta tiene que ver con lo que mencionaron en la exposición anterior. Pero no, lo que bueno, mejor dicho, sí podría ser mejor utilizar la parte de genotipificación pero sin embargo por ejemplo en los clones que se presentan los tres genes hace falta la caracterización fenotípica debido a que por genotipificación dirían que tienen la segunda fase flagelar pero por parte fenotípica no expresan la segunda fase flagelar aunque posean los tres genes. y entonces yo diría que se seguirían utilizando las dos técnicas para mejores resultados. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias Paloma por su presentación. Podemos continuar y vamos a dar paso al trabajo titulado efecto de la infección con virus del Zika en la estructura histológica del cerebelo de ratones neonatos a cargo de Orlando Torres Fernández. Si es tan amable y nos comparte la presentación y puede iniciar. ya ven la presentación buenos días la pongo aquí en alto adelante sí adelante vemos la presentación pero no la tiene en modo presentación ahora sí esta es la última no más que hay tiempo bueno buenos días entonces les voy a presentar este trabajo desarrollado en el grupo de ya es de todos conocidos que el virus Zika dio origen a una epidemia en los años 2015 2016 y sin embargo a pesar de que pasó la epidemia el virus llegó para quedarse y el principal problema que generó fue la asociación de la infección viral con la microcefalia esto se debe a que el virus este virus que llegó a las Américas por lo menos tiene una gran afinidad por las células madre durante el neurodesarrollo se han identificado básicamente dos proteínas dos proteínas que están presentes en las células madre la proteína musashi 1 que tiene afinidad por el RNA del Zika y recientemente en los trabajos que se publicaron en este año se encontró esta proteína la alfa beta 5 es específica para acoplarse al virus y a través de esa proteína el virus puede entrar en la célula madre estas células madre entonces son muy importantes para el desarrollo morfológico del encéfalo en general y entonces al atacar estas células madre hay un desarrollo incompleto de la corteza lo que genera la microcefalia y también así como se afecta el cerebro se afecta también el cerebelo en este caso produciendo una reducción de tamaño que se llama hipoplasia cerebelar estas imágenes no son de zika son de otras patologías pero las coloco como ilustración aquí tenemos una hipoplasia celular en humanos el cerebelo ya tiene coparto de esta área aquí tenemos una hipoplasia cerebelar en gatos también por un virus neurotrópico pasionado por un virus neurotrópico bueno aquí tenemos entonces la estructura del cerebelo formada por 10 folias o pliegues una capa tiene una capa de células del anular una capa molecular y una capa intermedia que son las células de pipringes que va aquí cubierta tapada bueno tanto en los humanos como en los ratones el cerebelo recién nacido tiene una capa extra de células que es esta que llama capa celular externa que es una capa de células madre que se va desplazando durante las primeras semanas en el caso de los primeros meses durante el caso de los humanos antes del año en los ratones hasta los 20 días se va desplazando hasta instalarse aquí por debajo de la capa de células de purkinge de manera definitiva formando lo que es la capa granular ya definitiva entonces en el adulto ya no hay capa granular externa dentro de la corteza del cerebelo dentro del múltiple de células que tiene hay dos hay dos que son de las que más de las que voy a hablar hoy que son de la célula de purkinge que es una neurona y la célula glía de verma que es una célula glial se pueden identificar por inmunohistoquímica en el caso de la glía de verma por una inmunohistoquímica para GFAP y en el caso de la célula de purkinge contiene una proteína la proteína calvitina que es en las células del organismo donde más concentración está entonces ya entrando entonces nosotros hicimos esto hace parte de un estudio de un proyecto grande en donde estamos estudiando el efecto del Zika durante el neurodesarrollo nosotros estandarizamos un modelo nuestro que es un modelo murino inmunocompetente ¿por qué hago énfasis inmunocompetente? porque la mayoría de las publicaciones que uno ve de trabajos con Zika en ratones se hacen con modelos inmunocomprometidos debido a que el ratón tiene cierta resistencia a ser infectado por el virus Zika sobre todo en el sistema nervioso sin embargo nosotros logramos desarrollar un modelo gracias a una combinación entre un virus muy neurotrópico de un paciente y nuestro modelo de ratón en el bioteario del Instituto Nacional de Salud nosotros inoculamos ratones de menos de 24 horas por vía intraperitoneal a los 10 días por sinoculación los ratones manifiestan ya signos neurológicos avanzados entonces en ese momento los animales se anestesian se fijan por perfusión intracardíaca con paraformal de hido para que los órganos para que los órganos dentro del cuerpo incluido el encéfalo que y hacemos procedimientos diferentes el procedimiento convencional de incluir en parafina hacer cortes o también cortes de vibrátomo que son unos cortes de 50 micras que nos permiten hacer cosas a veces un poco diferentes de lo que se hace con la estrotecnia convencional y trabajamos y trabajamos con tres marcadores calvindina para revelar la presencia de células de purfinge y las dos proteínas la GFAP y la S100 beta que son proteínas que se encuentran en las células labiales especialmente en los astrocitos entonces la idea era mirar qué pasaba con estas tanto con la morfología del cerebelo como con estas proteínas en el caso de la infección aquí tenemos un cortes agital de cerebelo en un animal control a los 10 días post inoculación y este es el animal infectado por el Zika vemos en primer lugar una pérdida de tamaño del cerebelo y una especie de vaporizaciones como de áreas que vamos ahorita más adelante de qué se trata y aquí tenemos la inmunostroquímica con un anticuerpo anti Zika que nos dieron del CDC para demostrar pues que la infección estaba efectivamente en el cerebelo entonces alcanzan a ver unos punticos rojitos que es el carácter positivo y la diseminación del antígeno viral a lo largo del té por todo el tejido aquí en mayor aumento vemos que esas especies de vaporizaciones que veíamos en el tejido en la panorámica corresponden a dilataciones de los vasos estas áreas han sido muy bien derivadas por células y las 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 células que se han generado en la pérdida 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 lo cual probablemente es lo que determina la hipoplasia del cerebelo al no desarrollarse esas células madres que son las que van a migrar luego hacia adentro a transformarse en otros tipos de neuronas de la parte más interna del tejido entonces el efecto final es que hay una reducción del tamaño del cerebelo cuando observamos la marcación con la calvindina para las células de Purkinje en una panorámica no en las áreas donde hay daño por aquella porque por aquella dilatación de los vasos pues ahí perdía células pero en las otras áreas donde no se ve pues aparentemente no pareciera como que no hay un efecto específico del virus en las células de Purkinje que son las que marcan acá obviamente en las áreas donde hay daño tisular si podemos ver ese efecto cuando observamos la inmunostroquímica para GFAP ella me marca básicamente células gliales pero hay unas células gliales específicas en el cerebelo que se llaman células de Berman o glía de Berman vamos a verlas ahorita un poco más en detalle sin embargo aquí vemos la panorámica es que hay una mayor inmunotinción de la GFAP comparado con el control esto por ejemplo son los núcleos profundos del cerebelo no hay inmunotinción en el control y si la hay en el infectado es normal que en infecciones virales lo hemos visto nosotros en travia que también hemos trabajado mucho en travia es normal que en infecciones virales se presente esta reacción esta reacción glial esta mayor inmunoreactividad de la GFAP tenemos por ahí un póster también dentro de los trabajos que se van a presentar que hablan de la gliosis en este caso en el cerebro aquí vemos en detalle entonces esta mayor inmunoreactividad esta sobreexpresión de la proteína GFAP por aquí hay un área también de daño tisular aquí en detalle vemos entonces esto corresponde a la morfología de la glía de Berman esta glía de Berman en el desarrollo es 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 lo que se llama la glía radial que son células madre pero cuando el cerebro va madurando ella se transforma en otro en un no se transforma morfológicamente pero sí funcionalmente se transforma en un astrocito maduro entonces en la glía de Berman se tiene se clasifica como un astrocito especial a pesar de no tener la forma de estrella pero funcionalmente es un astrocito aquí vemos que en algunas áreas pareciera haber un acortamiento de esas esas glías de Berman acompañada por la actividad de la proteína a su vez daño celular hay acortamiento de estas células con otra técnica donde los cortes son más graves podemos ver con mayor facilidad ese aumento de inmunoreactividad de la proteína la otra proteína que es la S100 me permite también ver lo que tienen los cuerpos celulares de esa glía de Berman y los cuerpos celulares de astrocito y los que conocemos que están adentro en la capa granular del cerebelo aquí vemos bastante en un área de mucho daño artisular donde hay daño artisular hay pérdida de esas células lo mismo que pasaba con la calvindina sin embargo donde no hay daño artisular de todas maneras si se presenta un aumento de inmunoreactividad de la S100 lo mismo que ocurre con la GPAB lo podemos ver acá fácilmente entonces en conclusión la infección con el virus del chica genera hipoplasia y daño artisular en algunas áreas y polias del cerebelo como lo dije antes probablemente por esa pérdida de células madre que ocurre desde que la infección empieza la infección parece inducir pocos cambios en las células de Purkinje y en la inmunoreactividad de calvindina de manera directa digamos y genera reacción glial manifestada en mayor inmunoreactividad tanto de la GPAB como de la S100 lo cual era de esperarse en una infección viral neurotrópica y tenemos un modelo de ratón en Valve C que lo tenemos publicado que que es inmunocompetente y que reproduce los signos buena parte de los signos neurológicos que se conocen en humanos y nos permite hacer como proyecciones hacia lo que hacia lo que puede ocurrir en la en la en la en la en la microcefalia en los cerebros humanos que es de lo que se trata el proyecto que es un proyecto financiado por conciencia en el cual estamos trabajando todavía entonces muchas gracias a todos muy bien muchísimas gracias doctor Salín preguntas comentarios si un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la salud pública y de la ciencia básica doctor Orlando yo quisiera pues simplemente preguntarle lo siguiente además de la hipoplasia que ya se conocía y del modelo experimental animal que ustedes estandarizaron con ratones así inmunocompetente cuál sería digamos el valor agregado de esta importante investigación para el conocimiento de la patogénesis del zika si en general pues estamos trabajando en el modelo en general para tratar de establecer patrones patrones de defecto de virus en el desarrollo en el neurodesarrollo que digamos estamos trabajando en diferentes frentes trabajamos también con células trabajamos con encéfalo con hipocampo en general tratar de establecer un patrón de lo que está ocurriendo lo que podría estar ocurriendo en el zika en el encéfalo humano a nivel no solamente democológico sino también molecular estamos trabajando con diferentes marcadores moleculares de neurodesarrollo estamos trabajando también por ejemplo con receptores estamos trabajando con receptores hay una tesis de doctorado que se se enfoca en receptores estamos trabajando con receptores de glutamato que parece que que pueden ser también tener afinidad por el virus del zika muy bien adelante si muy bien yo también quisiera preguntarle en relación justamente al trabajo que nos parece por supuesto muy interesante muy bien como comentaba el doctor Salín ya obviamente estudios previos han descrito pues el tema obviamente de la hipoplasia a nivel del cerebelo y de otras estructuras a nivel neurológico en el sistema nervioso central y quería saber si aparte de lo que se mencionó en la presentación en cuanto a los ratones que ustedes trabajaron cuál fue cuál fue la frecuencia en la cual se observó justamente la hipoplasia si fue en todos o fue en la mitad o en cualquier proporción porque no esa parte no se comentó y me parece un aspecto interesante una segunda pregunta que le quería hacer era también en relación a la parte del marcaje del virus qué inmunomarcador fue empleado para la detección del virus en esos tejidos y por último cuando se mencionaba la parte vascular quería saber si ustedes tenían alguna experiencia estudios o datos de relación también de estos eventos de patología en asociación o relación con el tema de moléculas de adhesión celular que pudieran estar involucradas y específicamente a nivel del endotelio vascular en esos tejidos muchísimas gracias bueno empezando por la última pregunta en ese campo nosotros no trabajamos no hemos trabajado nosotros hemos en cuanto a la frecuencia de la hipoplasia y en general del efecto de la infección en el modelo realmente el 100% de los animales que nosotros inoculamos a los 10 días manifiestan esos signos neurológicos tanto por peso como por la morfología el 100% de los animales manifiestan esos signos neurológicos ¿en el sentido de cuántos tenían? ¿cómo? ¿cuántos tenían en el estudio? ¿cuántos animales en total? no nosotros hemos inoculado en todos los trabajos que estamos haciendo porque hay varias tesis de maestría de doctorado etcétera hemos inoculado por lo menos unos más de 100 animales tenemos una muestra muy grande se ha hecho la comprobación de la presencia del virus este es un anticuerpo que nos suministraron del CDC nosotros ya tenemos nuestro propio anticuerpo lo estamos evaluando en este momento lo hicimos aquí en Conejos tal como habíamos hecho uno en Rabia hace 10 años que tenemos publicado en Biomédica también tenemos la comprobación por PCR y por hibridación in situ hay una buena cantidad de virus en la célula de cortina por ejemplo muy bien bueno muchísimas gracias por la presentación puede dejar de compartirla y bueno este fue nuestro nuestro último nuestro último trabajo presentado de la sesión no fue digamos muy bien en cuanto al tema del tiempo me confirman si están viendo que yo estoy proyectando para hacer algunos comentarios de cierre por favor están viendo acá programa académico si si está bien listo bueno entonces para cerrar la sesión queremos yo le voy a dar antes de terminar por supuesto la palabra también al doctor Salín invitarlos al resto de actividades que vienen a continuación el día de hoy hay dos salas simultáneamente viene infectología en adultos a las 11 de la mañana y también infecciones en pediatría a la una de la tarde epidemiología hospitalaria y virología donde hay trabajo de hecho del tema de coronavirus en la tarde tenemos infecciones en adultos y resistencia a las 3 y luego muy importante por favor ubicándose en la zona que dice información van a estar disponibles tanto el día de hoy como el día de mañana los póster para que puedan pasar por allí a verlos y por supuesto también en la programación del día de hoy invitarlos a las conferencias de inauguración realmente van a estar muy buenas a las 6 y 20 de la tarde la primera conferencia tenemos un acto inaugural que arranca a las 6 de la tarde tendremos a la doctora Zulma Kukuluba o la conferencia rebrotes y reinfección por SARS-CoV-2 COVID-19 que nos espera y también tendremos la conferencia de entre ciencia y pseudociencia en tiempos de pandemia con el doctor Jorge Enrique Gómez Marín recuerden mañana continúan también las actividades del encuentro mañana especialmente y en asociación con el tema de medicina tropical está la sesión de parasitología con los doctores Jorge Enrique Gómez Marín y el doctor Wilmer Ernesto y Yamil en la moderación de esto también aprovechamos para invitarlos al cuarto congreso colombiano de virología clínica que será en el mes de noviembre va a haber una cantidad importante de simposios también de gran interés sobre los temas de coronavirus de arbovirus de zoonosis virales entre otros a estar pendiente de las actividades a través de nuestra página web también asin.org para que estén en cuenta y al corriente de esto entonces no me queda más que para despedirme cederle la palabra al doctor Salín Matar y felicitar a todos los presentadores de esta sesión estuvo excelente muy buenos trabajos de investigación de gran interés y un gran gusto compartir la sala con mi gran amigo el doctor Salín Matar doctor Salín gracias Alfonso y sobre todo a los ponentes hemos aprendido mucho al menos yo he aprendido muchísimo hoy de todos ustedes y estoy pues muy agradecido de esta jornada académica que me ha permitido avanzar en el conocimiento de muchos aspectos desconocidos para mí espero pues esperemos que el otro año tengamos un congreso de la SIN ya de manera presencial y que pues ojalá que todos estemos vacunados y vivos para contarlo entonces muchas gracias a todos y que pasen un feliz día feliz día para todos que continúen una exitosa jornada en el encuentro nacional de investigación así muchas gracias Salín de nuevo Salín de nuevo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.